Bueno, hablemos de Messi, algo bueno. Hablemos de Messi, exactamente. ¿Viaja o no viaja? Bueno, Messi no viajó a Londres. Atención, hoy a las 5 de la tarde, hora argentina, se entrega el premio The Best al mejor futbolista 2023. Lo entrega la FIFA. The Best es el premio que entrega la FIFA. No confundir con Balón de Oro, que lo entrega la revista France Football. Messi está nominado para hoy, junto con Haaland, delantero del Manchester City, y con Mbappé, delantero del Paris Saint-Germain. Bueno, el máximo favorito es el noruego Haaland. De hecho, se cree que va a ser una gala donde el Manchester City va a arrasar. Guardió la mejor técnico. Se cree que Haaland va a ser elegido como el mejor jugador. Y Leo Messi no viajó a Londres porque está en medio de una pertemporada que recién arranca con el Inter Miami. Y yo creo que por lo bajo le han dicho, Leo, dirá que el premio va a ser para Haaland. No te cruces todo el océano. Bueno, decidí y Messi se quedó en Miami entrenando, haciendo la pretemporada con el Inter.